El riego de cultivos en el sector de los moyes del distrito de Majes, el Pedregal, será mejorada con la construcción de nuevos canales para una adecuada distribución y aprovechamiento del agua. Va a beneficiar a 565 hectáreas y una cantidad de usuarios de 157 beneficiarios o familias. Esta obra está esperada por todos los usuarios del sector de los moyes que hace muchos años atrás vienen gestionando la mejora de la calidad de sus aguas para poder hacer un riego más eficiente, más óptimo y tener una mejor productividad de sus cultivos. Los agricultores de los moyes recibieron con Algarabía el inicio de la obra porque contarán con el recurso hídrico libre de lodo y otros componentes. Este mejoramiento de calidad de agua no solamente va a beneficiar a los agricultores, va a beneficiar a todo el equipo y a cada habitante de los pobladores de acá de Majes. Concluida la construcción, en los próximos 180 días serán aproximadamente 600 hectáreas de cultivo mejoradas en Majes, el Pedregal. El proyecto cuenta con una inversión de más de 3.563.000 soles. Como ningún gobierno regional estamos invirtiendo más joven en el tema de agricultura. Esta pandemia en la cual estamos venciendo es que la agricultura es el sostén de la humanidad. Son ustedes agricultores quienes han seguido trabajando. Nos han dado papa, cebolla, nos han dado quinoa, camotes, frutas y con eso seguimos viviendo. Nos necesitamos potenciar nuestra agricultura. Y por eso el gobierno regional de Arequipa va a invertir, sigue invirtiendo en agricultura. El consorcio Los Molles será el encargado de ejecutar el proyecto, esperado por los 157 usuarios dedicados al agro. De esta manera el gobierno regional de Arequipa impulsa el sector agrario para mejorar la calidad de vida y productividad. Arequipa impulsa el sector agrario para mejorar la calidad de vida y productividad.